Estamos aquí, hola soy Chatornova y aquí me acompaña mi amigo Sahi, mi amigo Sahi. Hello. Y vamos a transmitir hoy Shin Megami Tensei Nocturne. Vamos a seguir con esta partida que hemos dejado la última vez. Ahora sí. La última vez... ¡Rayos! La última vez nos... ¿Puedes ver Sahi? Sí, sí. Estoy viendo. Ya, la última vez nos quedamos en Shibuya. ¿En Shibuya? Sí. ¿No matamos a Forneosilla? No, matamos a Forneos, pero guardamos en Shibuya. No, espera. Quedamos en Shibuya. Creo que... Esa fue la anterior partida. Sí, esa fue la otra partida. Oh, ¡Rayos! Eh... Rookie Mistake. Ja, ja, ja. Ya, vamos a intentar... La cosa es que hace... Hace un tiempo habíamos intentado... ...probar que tal funcionaba esto. Vamos a intentarlo en algo. Ah... Ah... Vamos a revisar este emulador. Ah, tienes que ir al otro menú. ¿Cuál menú? Tienes dos menús, dos pestañitas del emulador, ¿no? Ah... Vamos a... Vamos a apagar y prenderlo de nuevo. Ah... Espérate. Ah... No puedo creer que haya pasado esto. Ahora sí. Ajá. Eres bastante boomer con esto de los emuladores. Sí, ya me doy cuenta. Sí, ya me doy cuenta. Bueno, ahora sí vamos a intentar empezar. Espero que no... Que por la prisa no vuel... Creo que voy a borrar el de Shibuya, porque... Porque si no me voy a confundir de nuevo. ¡Rayos! Ah... Shinjuku. Sí. Era Shinjuku. No. Vale, o sea... Vale, pensaba que ibas a borrarlo. Ese. Ese... No, no lo voy a borrar, voy a cargarlo. Creo que no se puede borrar. Ok. A ver, ahora sí. Sí, estamos donde nos quedamos la última vez. Y nuestro... Para los que no nos hayan visto antes, nuestro team es... Tienes que curar. Estoy curado. Ah, no, no estoy curado. Tienes razón. You need healing. Ah, ya. Sí. Vale. Tienes al preta, ¿no? Sí, tengo al preta. Está acá. Sí. Guapo. Shikami. Comanda Pixi. No queda más nadie más para reclutar. No creo. No, de hecho... Los conseguimos... Creo que hemos conseguido todos los relevantes. No, de hecho... Al inicio va muy bien reclutar... raro. Me llega a pasar también a Shikigami. Se me ha ido la próxima vez. ¿A qué era? Él resistía a San, ¿no? Si no lo recuerdo. No recuerdo. Espera, tengo la lista aquí porque no te lo miro. Shikigami es débil al trueno y repele. No, miento, miento. Es débil al fuego y repele trueno. Ah, ya. Y voy a tirarle ya. Sí, yo. Menos mal que estoy aquí dándote la información porque no duras ni dos minutos. Uh-oh. ¿Estás embarazada? Claro. Aquí, toma esto. En Farwell. O no se pueden reclutar bien. O sea, no te hacen caso. O bien por factor de RNG si te hacen caso y se unen a ti por los loles. Están muy raros. Están muy inestables en Full Kawutsuki. Sí, es curioso. Bueno, ya los derrotamos. O sea, ya tenía al Shikigami y mi team. Ah, espérate. Se me ha ido todo. Sí, sí, no por dos. Vale. Eh, no quiero irme. Salido. Bien. ¿Llegamos a ver lo de Raigo? Sí, ¿no? Sí, sí, vamos a ver al señor Raigo. Izquierda. Sí, sí, se cuida. Tranquilo. Soy... ¿Cómo? Soy Navi. Soy tu Navi. No eres Navi. Echalo que la ropa. Bueno, en fin tienes un supixie ahí. No es muy diferente a Link. Sí. ¿Qué estás viendo? ¿Es tu primera vez en Tokio? No. Es mi primera vez aquí. ¿De acuerdo al mapa? Bueno, de acuerdo al mapa. No, no sirve. No sirve. Irónicamente, a mí nunca me ha molestado Navi como tal. Encuentro más molestos los operadores de Persona 3 y 4. Bueno, ¿qué puedo decir? A mí... Nadie me da igual. ¿Nadie te da igual? ¿Vale? Sí. Eh... A ver, son estos. Eh... Estos eran... Débiles... Voy. ¿Cómo se llama? Zen, ¿no? Zen. Voy a probar, simplemente. No, no, no. Son débiles al juego. O sea, sería guapo. No, ya no la luz. Vaya. No. Bueno. No. No. A ver, a veces los demonios dicen... A ver, para los que no pueden estar viendo. A veces los demonios dicen cosas así. Y les dices... Eh... Y... Y... Y te cambian habilidades útiles por basura. Es pura RNG, realmente. Ajá. Pueden cambiar a una buena, pero... Te estás arriesgando. Ajá. De hecho... De hecho, es lo que te comenté en tu vida. Hay un cómic donde un Jack Frost... Es... Cambia día por... Cambia Glacial Blast por día. Y es como... Has cambiado una skill de tieres altas por una skill de tier básica. No. ¿Otra vez? Kodama wants to talk to you. This is my treasure. 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 Son niños. Adiós. Sí. Sí, de hecho. Se llama Kodama, ¿no? Ajá. Oh. Um... De hecho, es un espíritu de... Que según el folclor japonés... Se cree que vive en ciertos árboles. O sea, es como... Es como los espíritus esos... De... De mononoke. Sí, son esos. Esos son los Kodama. Ajá. Sí, curioso. Ey, es chato. ¿Lo has visto? ¿Has visto el rumor de Tokio? No. Un tipo con una voluntad fuerte va a cambiar este mundo caótico. Esa es buena, ¿no? Tokio se estará siempre en el caos. Ja, ja, ja. Ok. ¿Y ese quién es? No sé. Me parece conocerme. Ok, señor Edge. No nos puedo retrasar si me lo recuerdo, ¿no? No, porque son Wilders. Uh-oh. Sí, ya me he dado cuenta. Sí, externo. No, no, no tanquean Dios, ¿verdad? Sí, ¿verdad? No, solo luz. Uh-oh. Dios, como un pega. Pero ya el Kodama por... El Kodama es menor cuervo, resiste y... ¡Ah, rayos! Eso sí es muy buena suerte, la verdad. En el parque de Yoyogi hay una... Hay una curandera. Una curandera. Invoca a demonios, por si de acaso. Sí. Por suerte, tengo... Reserva. No sabía cómo está la pista y qué sé. Resucitó. Por conveniencia de trama. No, dile que no. No. Tienes que quedarte y ser bueno waifu. Lea ese piso. Benillo. Benillo. A ver. Y se volvió a morir. Redidí volvió a morir. Es extraño cómo funciona eso. Ay, se puso a correr lento. Eh, ¿dónde está él? Habla con el incubo. Él te dice dónde está. A ver, incubo. La dama de la fuente... Está bueno ra... Nope. Entonces acuérdate y vea la fuente de la vida. Ahí adelante. Ok, vale. Los pixis resisten... San? No sé. Sí. ¿Sí? Resisten tan. Bueno, fue neutra. ¿Por qué no has inspirado a mi respuesta? Ah, no. No es verdad. No es verdad. Resisten trueno. Háblales con ellas en las herramientas. Claro. ¿Por qué no has inspirado a mi respuesta? Algunas veces se periquean porque tiene sus cadáveres y se se per... ¡No! Comprensible. Hola a tocar. Hola a tocar. Estamos jugando Shin, Miami, Tensei, Nocturne. Gracias por venir. A ver... Como estamos aquí en el punto de curación creo que podemos darnos el lujo de... De hacer automátil. No, ok no. No. Eso sería... Ok, no. En Hard no hay que hacer automátil. Tengo miedo de la fuente de la vida. Tengo que ayudar, a ver. Así que aquí estaba. No parece sin inspirar en ningún mito. A ver, voy a curar a mi gente con Kodama. O sea, vamos... Una cosa que se puede hacer es... Que curarse a la gente... Con el Kodama. O con alguien que tenga hechizos de curación. Sí, restaurar los puntos de magia de... De un aliado va a ser más barato que responder los puntos de vida de todos. Exacto. Y por eso es conveniente hacer lo que acabo de hacer. Le dejó un poco paranoico eso. Ve adelante y no mires atrás. Porque supuestamente es la dama de la vida y ve el destino o algo así. Ah, buena lectura. Y ahora tienes que ir a Shibuya. No salgas, no salgas. No salgas, ir a la cámara. Ir a la cámara. Rayos. Destruyalos. Lo notamos. Este es el stream de ver a Shibuya sufrir. Ajá. A ver, ¿qué más? ¿Qué falta? Estará... La salida estará por esta habitación. Con el... ¿Cuál? Gila la cámara. Si no giras la cámara no podrás ver. Espérate. Espérate. Gatillos. ¿Con qué? Ergón. Ergón. Ergón, ergón. Ahí. Gira, gira. Ah, ¿no hay la salida por aquí? A ver, pulsa, abre el mapa. Vale, debe estar en el otro lado. ¿Acá? Eh, en el otro... Digo, en la otra... En la otra parte del mapa. Hay una sala igual a esta al otro lado, sí. O sea, sí tenía que ir por acá. Ok. Ajá. Trajes por... No... Oye. Te jodas, cuida. Coge el cofre. Coge el cofre. El cofre. Bonito cofre esto. Cubo de caché. WTF. Me pregunto por qué se llamará así. Eso es algo que no he entendido. Eso es una fuente, pero no de la vida. A ver. Me dice esa torre como tú tienes antes, el nombre es Jicago Azale cuando miran a ella. Siento que algo malo me pasó. Estás muerto, pues. Claro que algo malo me pasó. Estás bien morido. Estás bien muerto. ¿Por qué las zonas ocupan el sitio de construcción? Hay un... Hay un... Una larga cantidad de magasíos aquí, ¿o qué? Sin mal no recuerdo, sí. Interesante. Intrigante. Dispoison. Dispoison. Revival bit. Tienes suerte con los drops. ¿Dónde? ¿Abre el mapa? Cuando pueda. Cuando pueda. No estamos intentando grindear, por cierto. Esto es pura casualidad. No, es obvio. Es obvio que no se nota. Solo había dos. ¿Por qué le ataquí? No, es obvio que no se nota. No, es obvio que no se nota. Le tiro un agi y... Please be nice to. Abre el mapa. No está por aquí tampoco. Entonces, ¿cómo procedes así? Buya, what the fuck. No me acuerdo ya. Rayos, Sagi, jugamos esta parte de hace una semana. Sí. Es más, pues, ¿qué jugaste esto antes de la serie? Creo que tienes que salir. Vamos a salir de acá nomás. Rayos. Rayos. Un minis. Un minis. Vale. Solo si a falta... Salir. De alguna manera vamos a llegar al otro lado. ¿No? Eso parece... Pero, ¿cómo vas a seguir hoy ahora? Vamos al sur. Sí, creo que me voy a dar otra vez. A ver. Bye. Bye. Gum. Gum. ¿Por chica? Compra goma. No. No. Por la goma. Por la goma. Es como dije, el mundo es redondo. ¿Qué? Pero incluso ahora nadie me cree. Yo profecio de Júpiter, ¿me crees, no? Sí. Claro que lo he hecho. ¿Me crees, no? Este irá algo bueno. El semioscuro será el que creará el nuevo mundo. Por la goma. ¿No serías acaso tú? Nah. Un borrachito. Una persona en estado de ebriedad. Que sea al... No pudieron predecer los terraplanistas, ¿no? ¿Cómo? Creo que esto es como que... No, me recordó a los terraplanistas. Creo que es un... Ya para eso. Pero este juego es del 2003. ¿Habían terraplanistas en eso? Es una excelente pregunta. Antes de nada, entra al primer subterráneo y guarda. Sí. Este. Ya hemos tenido problemas anteriormente. Sí. No me escuchaste. Porque claramente soy desobediente. Soy... No, no, no... Izquierda. No desco el tío Sagi. Ok. La única moneda en este mundo es el maca. Los monios y las tiendas. Te preguntarán gemas, pero todo es relacionado con el maca. Puedes comprar todo con un maca. Ah, vaya. Sigue siendo capitalista. Aún en el fit, es el fin del mundo. A ver, ¿qué te da en los hombros? Ya estamos... Pero primero guardar, ¿no? Sí. Lo que te he dicho en el inicio. Vamos a escucharte esta vez. Atoca dice que sí había terraplanistas, pero que era un fenómeno raro. Todavía la han visto como locos. Eso pared... Vaya, no... No sabía que existía en esa época. Interesante. Todavía la han visto como locos. Ahora la gente se... Ahora hay gente que les cree y todo. Ahora es una finca. Ah, joder. Estamos perdidos. A ver. Prosigamos, pues. Vamos a fusionar. Aquí está la catedral de la som... Vale. Ok, juego. Aquí está la ca... Ok, juego. Aquí está la ca... Una sorpresa. Uy. Quiero una... ¿Para qué quiero una piedra de vida si ya la tengo, la Pixie? Si no quieres la respuesta, no preguntes. No espera comer a... Sí. Y si quiero una piedra... Una vida de piedra, pues... Pues, qué bueno, tío. Qué bueno, ok. Yo también quiero otras cosas, pero... I refuse to push... What? Ok. Ok, qué cosa más. Um... Um... Sí. Aún sigues con el preta. Cámbetelo cuando puedas, porque esa cosa es débil a todo. Sí. No, pero en serio, ¿por qué quiso hablar conmigo en la Pixie si ya la tengo? A veces hacen esas cosas. ¿Y qué gano? Nada, a lo mejor te dan dinero a cambio, te dan información a cambio, o se unen a ti. Pero claro, como no... Como ya la tienes... No se puede venir, no se puede venir a mí, pues eso es para su pregunta. ¿Qué gano ahora? ¿Te daría dinero o te daría información? Ya. Ah, ya. Vamos a seguir. Ah, no. Tengo sueño. Sí, acá ya son como las ocho y media. Bueno, vamos a entrar a la Catedral de las Sombras, ahora sí. Con nuestro legendario mío. Este hombre es eterno. Ah, ministro. 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 Pensé que se llamaba Mido. Ah, sí, Mido es ya en el cuatro. Acá podemos fusionar remones, esta es la mecánica, la signature mechanic, la mecánica insignia de la saga. Vamos a fusionar a Huapo con Kodama, ¿no? Sí, para el Arcis. Cuando fusionas dos demonios, obtienes uno que entiegues más fuerte. El demonio que obtienes depende del tipo de demonio que fusiones. En este caso, como hemos fusionado... Ok, porque hemos fusionado dos Jiraes, dos del mismo tipo, obtenemos un elemento. Y este va a tener Aji y Pestor. Sí, a veces heredan habilidades de los dos sacrificios y están randomizadas en esta versión. Así que es un poco... Es un poco... ¿Cómo lo diría? Es estresante tener que empezar a hacer la fusión una y otra vez para conseguir las skills que quieres. Este va a tener San y Día. ¿Está bien? Sí, yo diría que está bien. Quizá quieras Aji para mayor cobertura, porque no tienes Aji, ¿no? Tienes nadie que utilice Aji. No tengo San tampoco, señor. Ah. ¿O quieres que tenga San y Aji, pero no tengo Día, entonces? ¿Cómo tú veas? De todos modos, vamos a reclutar a otra Huapo de nuevo, ¿no? Ajá. Y... sí. Y como veis, está a punto de aprender la Kukai. Que aumenta la tensión. Es muy importante. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y... Y... Esta primera escena de tonólogos puedes quitar. Ahora... Ahora... ¿Tienes una acción normalmente? Recuerden, ¿no? Es una acción puede ser fuera de una angina. No entendía nada. ¿Accidentes de fusión pueden ocurrir fuera de Fulkagotsuki? Creo que sí, pero son mucho menos probables. Por eso igualmente hay que guardar siempre. Soy artist del clan elemental. Ok, no te preguntes. ¿Y qué más fusión? Déjame pensar. ¿Tú qué sugieres? A ver, ¿qué más tenemos? ¿El Shikigami qué puede ser? Podemos sacar a Lilim con la Pixie. Y podemos sacar a Slime. No, Slime no. ¿Por qué no te vas a buscar otro juego apoder mientras? Voy a buscarme otro juego apoderoso. Vamos a necesitar otro artist de todos modos, ¿no? Así que podemos ir buscando ya otro Kodama y otro Joapopo. ¿Vamos a Shinjuku de nuevo? No, aquí mismo siguen apareciendo. Ya. Entonces, vamos a seguir. Hay que explorar el ambiente primero. Invoca. Sí. Descuida. ¿Que siempre te olvidas? Acá nuestro colega Sagi está traumado con que siempre me olvido las cosas. Siempre me olvido invocar. Y mejor es porque siempre lo haces. Sí. 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 Ya. Ahí. De todos modos vamos a necesitar a la Huapo Porque ella tiene la habilidad Death Star Que eso sirve para También Y queremos los ítems Que podemos obtener Esto Está en Furka Justamente Sí En los Mystical Chest Estos tienen un objeto raro dentro Y dependiendo de la Del Kau Chucky Vas a tener más o mayor probabilidades de obtenerlo Y si es Full Kau Chucky Tienes 100% de posibilidades Obtenido Agate Sí, gemas preciosas generalmente Tendrán uso más adelante A ver qué más hay Si quieres saber qué ocurre en Tokio, mira el club Ve abajo si quieres Qué más Creo que no tienes ninguna más que hacer aquí Fuera y al otro Al otro subterráneo Sí Mejor guardo Sí ¿Otra vez? Vale, vale Claro, pues porque he conseguido el nuevo Full Kau Chucky No quiero pagarlo Siempre hay que guardar constantemente en este juego Sí Bueno, no hemos tenido ningún game mobile Pero podemos tenerlo Ajá A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Fuente de la vida? No, estamos bien Adelante ¿Derecha? Derecha Estoy peor que el león de Soranjilt Sí Que se pierde Ah, ni idea del menese ¿Cómo? No juego No juego juegos buqueados Juegos buqueados Si me estás hablando Sí Creo que lo estoy haciendo Bienvenido al Deli Kick-Ass Intenta en el soundage de noviles A ver ¿Qué? Solo quiere pelear Bueno, no más ¿Y si no? ¿Qué jefe? Lucia I'm sorry Bueno, chico Humana en el club Allá abajo Vale ¿Están raros estos espíritus? Ajá Muy intensitos ¿Tienes? Tai Tats Tatuajes, imagino Ah, ya Sí Imagino que Está Alabando los tatuajes Que tiene mi personaje Todavía funciona La luz en un mundo Que es un copacolítico Uy, esos pies están bien brillantes Es verdad ¿Por qué hay luz? Es una excelente pregunta A lo mejor las cosas funcionan todavía Sí, pero ¿de qué se nutren? De la luz De la luz de Kagutsuki Oh, oh, oh Ok Blood convenience Ok, no, pero Sí que ha hecho una pregunta interesante No tengo ni idea Por qué sigue funcionando la luz A ver ¿Qué más hay? Ah, ya había hablado con este Sí Mapa Hum Ve a Hacia abajo, creo Ya Vamos a seguir Hum Vamos a seguir ¿Qué requiere este? Yo, homie El club está ahí adelante Ok, gracias Oh, no Oh, no Joder Hum ¿Y ahora qué? Vamos a hacer hechizos Para tener Mental Mental O sea Esas cochinadas Que están ahí Mourrio Voy Mourrio Imagino que no se pueden reclutar Porque son full Sí Asumes bien Solo son débiles A la luz No tienes nada de luz O sea que soy condenado Vale Sí En palabras llanas Esta es en la mierda Top 16 Lo que necesitaba Envenenamiento Resisten ¿Resisten algo? ¿Los espíritus estos? Sí Eh Anular la oscuridad Seguro por tirarles más Íntegamente Vale Sí Heal 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 Esta gente va Va a hacerle bullying Al pobre Ertis Hostia El Ertis es débil Al fan Así que cuidado Ya Vamos Ehm Ouch 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 Rayos Joder Son putos tanques ¿Cómo se no han venido tantos ahorita? Ah Mierda Mazán Uh oh No Cagaste Por suerte Aguardamos ¿Saben mazán tan temprano? Creo que debí haberles tirado Tarunda Creo que los he subestimado Bueno Son muy parecidos a los otros Así que no te culpo Bueno voy a tirar a Tarunda A ver si gano Tú Usa Día contigo mismo O usa Día con el Deathfit Para el Prota Y tú Invoca a alguien Al Preta Ya Al Preta ¿Por qué no? No tengo más Contigo No tengo opción Por impar Nada Toxic Sin Muerto Adiós Chao Será el clau Bien Vamos Con un poco de suerte Sobrevives Queda uno Uff Uff Vamos Será el clau Día Hiciste bien con el día Con lo del día Sí Ronaldo siempre tiene razón Chatar siempre tiene razón Y ahí creo que se ha muerto ¿No? Sí Sí En términos claros y concretos Me resetea ya Ah Perfecto Bueno no me molesta un game over por cierto Pero Es muy gracioso A ver si va a morir Ya No sé Que use el día Ah También Ah Tarukaya Perfecto Perfecto El Preta Está dormido Lo que necesitaba Rayos Voy a hablar con estos dudes Ah Sí Los chiquename Si puedes Porque ese demonio se ve como una fregona A ver Día consigo mismo Creo que pudo ganar Se está volviendo cada vez más plausible Pero ha sido muy gracioso que esto me venga al inicio Ya bueno Muerto Será un clau Y tú No voy a usar lunch Ni chiste Me has pegado a una mujer Te va a hacer Te va a hacer Sleep lock Sleep lock Como en el Pokémon ¿No? En Pokémon te pueden hacer eso En Pokémon te pueden hacer eso En efecto La pregunta es ¿Sigue valiendo la pena que sigas hacia adelante? Todos están muertos Todos muertos Tengo Revival Beats Y lo vas a usar a Bueno sí Claro La pregunta es ¿A quién? La Pixie cura Ya la Pixie Y ¿Pretta? Bueno el siguiente es Nekomata Pero No, no No porque quiero ir a curármela al rato Sí ¿Pretta o...? Erzis 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 Ya Son mis medicinas A ver Claro Voy a curarme O avanza Al menos ve la cutscene Ya Y así Podrás avanzar en la historia Cuando vuelvas Bueno ¿Tengo que ganarle el Nekomata? ¿O no? ¿Tengo que ganarle el Nekomata? No, no, no me acuerdo No necesariamente Entonces lo puedo dejar Hola Chucky Hola Chucky ¿Cómo debería actuar en un tiempo como este? ¿Debía estar feliz? Me alegra que seamos bien Eres tú chato, ¿verdad? Puedo decir No te preocupes Nada ya me Ya me afecta Me di cuenta No importa que tanto llore o griten No se acabará Ya me cansé Chato ¿Sabes lo que pasó en el mundo? Me ocurrió la concepción La concepción Quieres decir Lo que sabes que él tenía esa revista ¿De verdad pasó? Ya veo Me enferma Me enferma el estómago ¿Viste cómo estaba ahí afuera ¿Verdad? Ni sabía dónde estaba Soledad en mi casa En serio pensé que era la única persona con vida Me alegra verte Quizá aún hay esperanza Debo ver otros sobrevivientes Señorita Takao y Samu deben estar por ahí también Voy a buscarlos No me voy a rendir Deben estar vivos El destino no puede ser tan cruel De otro modo No sé qué voy a hacer Es que sin un propósito Es más difícil Sobrevivir Sin un propósito Es más difícil Sobrevivir Claro No es necesario la necomata Por suerte es opcional Por suerte te pregunta amablemente Si quieres pelear Hay más cosas en este sitio Que debería buscar Por cierto Hay un mystical chest cerca Pero No sé si vas a sobrevivir Si quieres Creo que acabo de olvidarme De invocar de nuevo Voy a invocarlos Voy a invocar a la La Pixie A ver si me ciego Si puedo sobrevivir a esta Ah no Ya fue Crítico Ah lo esquivo Yo soy lo que soltudo eres Milagro de navidad La renavidad En agosto Si En renaverano Ouch Recuérdame Que hacía Purimpa Me bajaba el ataque ¿No? Purimpa Te confundía Pero no parece confuso A ver No sé si es un marincarín Lo que te confunde No Marincarín Te enamora Lo pulimpa Te confunde No creo que no la hago Creo que no puedes estar Todos estados alterados A la vez Tengo mis rocas ¿Debería usarlas? No ¿Tus qué? A ver Tengo medicina Lifestone Es solo una Lifestone Ya fue Bueno Vivió el resto de medicina Normal Tiene que tenía más HP A ver De invocar a mis demonios Rayos Literalmente Te va a costar la vida Yo creo que voy a reiniciar Porque Ya me cansé Tampoco es como si Fuerías sobrevivir Creo Bueno Vamos a Voy a morir Porque creo que Eso es más rápido Que reiniciar Con este emulador Sí Eso sí Rayos No quería un game over Tan temprano Bueno Al menos has muerto En el tutorial Cosa que es posible Desafortunadamente Ya Vamos a intentarlo de nuevo A ver Tengo mis demonios Primero tengo que cerrarle Sí ¿Dónde estoy? Shibuya Derecha El mapa Sí A tocar Este juego Es difícil Solo que No es lo más difícil Que este juego Se puede poner Eso es lo malo Sí Se puede Para hacer Mucho más cabrón Mucho más cabrón Como ahora Sí De nuevo Me han metido Dos críticos Qué bonito De nuevo Ay Dios Dios Te parece un game over Sí Primer game over Y nos quedan Veinte más Nos quedan Ocho mil más Ajá Ay joder Son bastante fuertes Los espíritus Estos Creo que Esa racunda También Me sorprende Que puedo hacer Crítico Con tanta facilidad O bueno Que si estoy Simplemente con El RNG No me está beneficiando A mí tampoco Me beneficie Generalmente Así que No estás solo Ah está confundido Bravo No puedes utilizar Bueno Se te va a poner Al Ragnar Mejor me curo Segundo game over Incoming Sí Ya lo veo Cagaste Zip Tengo que hacer Creo que el problema Es que tengo a Ertis En mi equipo No Si quieres Quítalo Sí Espérate Voy a reiniciar Porque A ver ¿Cómo se reinicia Acá? Porque Porque lo que Tengo que hacer Parece que es apagar Y volver a Cargar el juego Sí Puedes hacerlo Directamente Desde la Pestañita ¿Cómo? ¿No tienes Otro menú? ¿Otra pestañita Del emulador? Sistema Pausar Carga rápida Guardador Rápido El primero De todos Ejecutar Completo Vuelve a ejecutarlo Ah Ok O sea Tal cual Sí Creo que el problema Es que tengo a Ertis En el equipo Porque antes No era tan difícil Párate Creo que quitar a Ertis No te va a inmunizar Contra críticos No sé Ya Pero me va a ayudar Contra la marzana Creo que lo crítico Es muy mala suerte Esa parte Sí ha sido muy mala suerte Rayos Vamos a intentar Carre nuevo We can do it Sí No podemos Tropearlo Justo al inicio A ver Party Eh I'm going to stop Ertis Ah no Pero mi alternativa Es fucking Preta Sí Que va a ser Peor Ah Con Con La alternativa Es peor Bueno Han sido Amables Críticos gratis ¿Qué tiene la Nekomata Por cierto Porque a lo mejor Quiero matarla Es débil al trono Ya entonces Y absorbe el viento Ya Otra vez Te vas a pegar Con ese espíritu ¿Tengo qué? ¿Tienes? No necesariamente No Pero si vertigo Vea Como 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 Se Te pide perdón Ajá Exacto Como Es que Es que es el punto O sea Tienes que hacerle Bullying a esa gente ¿Eres una ¿Cómo se llama? Abusón Sí No tengas piedad Ya 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 me cansé De estos Tan Tan Críticos Críticos gratis Estoy paralizando Ya me di cuenta Sí Sigamos 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 Cutscene No, no me lo puedo saltar Sorry Deeds Bueno Pasas rápido Clic 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 Esta suena está bien Me gusta esta suena O al menos Sí 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 Está bien Me pregunto Cómo se verá El remaster Mira Ahí detrás de Chiaki Hay un He-ho He-he-haw Ya Blablabla Blablabla Básicamente Este VAT Está Está Dirigido por Un Jack Frost Enfrento A la Neko Sí Claro Si Si haces algo Travieso Conmigo Te diré El nombre Alas algo Travieso Conmigo Mata Algo Travieso Ok Izquierdi Cat Sounds Perfect Ouch Zio Sí Zio A ver Si Si se paraliza Bien No Bueno Vamos a paralizar Efectividad Sí 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 Soy yo Es Shatter Ah Perfecto Crítico De todos modos Ahora Crítico es gratis No Más Más No Bien Más Hay un humano envuelto en la organización en Ginza, ¿vale? Tú, ¿sabes lo que son los cofres místicos? Ya Ni leíste Sí, espero que ya lo tengo en los cofres, ya sabemos lo de los cofres místicos ¿Quién eres tú? Permíteme un toque ¿Qué? ¿Qué? Ah, se fue ahora Bueno, ¿y ahora qué? No puedo controlar el de mi fin, yo Hagan turno de preguntas Estoy solito Sator, no tardes No me sé ningún chiste para matar el tiempo Sí, lo siento, es que hace mucho, mucho ruido afuera Tranquilo, no fue tan, tan, tan malo como me lo esperaba Pude aguantar Sí, lo siento Tranquilo Esto es, ya va a ser más molesto de lo que Ah, vale, Huapo Oh, no Oh, no Hablando de cosas molestas Sí, la Huapo es efectiva ¿Con Sio? Sí, pero no tienes ventaja elemental ahora Al menos matan a una Huapo que son más peligrosas Claro, porque tienen Hagi y pueden hacerme daño Sí, bueno, pueden hacerte daño sin Hagi también, pero Tienen que quiera Me voy a hacerme daño con Shikigami, me refiero Pueden hacer mucho daño con Shikigami Eh, es un débil de Zazan Recuérdame No ¿Aquí es un débil solo al hielo? Al hielo Ya, qué mala suerte ¿Te has equipado la magatama de Forneus? Vetele crítico Estaba pensando en hablarle a la Hola Rubén Ah, hola Rubén ¿Cómo estás? Eh, bienvenido Este es el stream de Nocturne Eh, hemos tenido ya dos Game Overs ¿Por qué no invoco demonios como lo dije? Ajá Ah Habla con tu No ¿Tienes un segundo? ¿Tienes Seduce con Pixie? A ver No, todavía no Al lado Tienes que Eh, ahí No, no tienes Sí, Seduce Puedes intentar comunicarte con ellos Ok, Rubén dice Vas por una rutina específica Vamos a hacer Trudium en el, ¿no? Sí Sí, por qué no Ah, vamos a A la Pix Sí Do it Ah, bueno No tienes ningún comando de conversación con el Shikigami Besitch Inténtalo Ouch Quiero reclutarla, pero Sí Besitch Besitch Vale ¿Quieres que vean contigo? Ah, vale Puedes Puedes Dependiendo de lo que te dicen O sea, por ejemplo Te he dicho Que está Que está tentativa ¿Vale? Si Si ves que Hacen una carcajada O que se ríen Es que te quieren engañar Ahora Parece que te va a escuchar Chale Sí Pero Cuando te dicen algo así En plan De que De que se está riendo O algo así De que se está riendo O sea Para sí misma Es que Pretende engañarte Deliberadamente O sea No Directamente Ni lo intentes Es una tendencia Con los enemigos En estos juegos Que pueden engañarte Deliberadamente Voy a encender la luz Que me estoy dejando Los ojos A ver Vamos a salir Porque Si no Voy a tener otro game over Y estos otros No tengo ganas De eso Y Bravo Ale A dormir A ver Kodama Debil A Sio Si me lo recuerdo ¿No? A Agui A Agui Y Las brujas Eran a Boy Datsueva ¿No? Si Débiles al trueno Si Perfecto Hey Hey Listen Er Er Está todo dormido Raze Ehm Ouch Cio Cio Encargate primero De las brujas Estas Si Porque son las más peligrosas Ah Estupendo Le hacen un día Bueno Al menos Elercis se cura Pégale Si pero no es Smack the pitch En ese momento Porque tienen full HP Pero se cura también puntos de magia Pero no gustó ningún punto de magia No, sí, ya está Tienes razón ¿Qué es lo que está pasando? Quiero hablarle De Sitch, ¿no? Ah, vale Ah, sí, 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 claro ¿Quieres jugar? No Quiero una piedra Quiero una piedra Quiero una piedra No Ah, te kill you Besitch Dame 60 más Ya Una piedra 40 más Ya Listo Bien Otro Kudama Que nos va a servir Has equipado Ah, no has equipado Guadatsumi, ¿no? No, ¿por? Creo que puedes aprender Aliento de hielo Muy temprano Deja que lo revise Icebreath Al nivel 7 Sí, podrías haber aprendido Aliento de hielo Pero bueno, no pasa nada En el siguiente lo aprendes Equipa la IA por si acaso Sí A ver Magatama Débil electricidad ¿Me arriesgo? No utilizan mucho Sí O sí Ingest Guadatsumi Ingest Ingest Comer Dice Se come los picharracos De esos rayos Sí F F Bueno, vamos a ver El lado positivo Vamos a Al menos tenemos turnos adicionales Día con un shikigame Críticos gratis Críticos gratis Críticos gratis Oh no, lo he espalizado Aprende por su movie La pixi Así que te puedes quitar Con ella Críticos Críticos Ah, ya, ya Ya está paralizado Ya Bien ¿Qué más? Va a morir Va a morir la pixi No No la voy a dejar morir Tienes que vivir Vive, vive, vive Sí Vamos a salvarte Tienes que evolucionar Promocionar Demasiado fire emery Demasiado fire emery Nuestras vidas Yau Joder Menos mal No, no resistía Es cierto Eso estuvo cerca Eso estuvo cerca A ver Quiere locurarme ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? A ver ¿Dónde voy? A ver Acá Ya Acá Ya Vamos por Te estabas Te estabas desorientando ¿Cómo? Te estabas desorientando Mira, un 70 Un hombre Un hombre Aparecido de repente en la terminal Estaba diciendo Lo tengo Que cada rato ¿Qué es lo que tiene? Bueno Vamos a ver Es el no tal El otro día Estuve buscando Y descubrí que Setanta Evoluciona Cuculén Porque Setanta es el nombre Original de Cuculén Interesante Sí Y es después que se vuelve El perro Después de que Setanta Se vuelve el perro De Cuculén Porque eso significa Cuculén Pues Eso Cambia Por eso Lo han interpretado Como dos demonios distintos Este juego claramente No me quiere Y ahí está Y está cobrando venganza Por sobrevivir Chale Vamos a guardar Porque No quiero perder El progreso Claro Y ya y ya Al rato vamos a curar Aprende su cunda A ver You can have my treasure Dispoison Y aquí está nuestro amigo Eres tú de verdad No sé qué decir Viniste por tu cuenta A pie Debes haber Conseguido O tenido increíble poder Vine hace un rato Usando esto No te coñas Viste un poco así En el hospital No es una pieza Ordinaria De artesanía Es un aparato Sorprendente That's right Conentado entre sí Por un extraño pasaje Usando ese pasaje La red de Amala Puedes enviar cualquier cosa A una localización Distante Inmediatamente Así que me transporté A mí mismo Aquí desde el hospital Hay más de estos De estos aparatos En diferentes lugares Y forman una red De transporte Y es posible Que esta red Este conectada Donde está Hikawa Chale ¿Quieres trabajar en equipo? Si vamos Tener alguna esperanza De salir de este desastre Tenemos que encontrar Hikawa Hay un grupo En Ginza Que está buscando Control De formar este mundo Naciente Y su líder Es un humano Ese líder Tiene que ser él Así que Quiero que Intentes Buscar alguna información Que puedas encontrar Usar este aparato Para enviarte A Ginza Bueno ¿Qué dices? Es arriesgado Pero es mejor Que estar caminando Por tu cuenta Voy a quedarme aquí Un rato Déjame saber Cuando decides Qué hacer Pero me tenés En mente No tengo idea Qué cosas Hicen en Ginza ¿Qué quieres ir ahí? Asegúrate de prepararte Bueno Vamos a curarnos Primero guardar Y vamos a curarnos Primero guardar Y vamos a curarnos Porque Podemos morir Mientras vamos a curarnos Exacto Porque This game Porque This game This fucking game A ver A salir Uff Uff Como el Roblox Ah La lees ¿No? Sí Besage Kodama Shator Talk Pixie Y ahora queda Ertis Que no puedes hablar Eres Es muy pobre No puedes Una roca Pero 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 Sagi Eh Patricia dice que Su roca Ganase una carrera Cierto 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 A ver A ver Paz Y Sin entrar a hablar Ok Wow wow Venga Déjame drenar tu poder Voy a pensarlo Es el video del churri Pero cuando pasa esto Refrescante Déjame drenar tu poder Una vez más Refrescante Tranquilo 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 Jebens Ahora necesito más Eh Sí Es lo que ella quiere oír Bueno Vamos a guardar de nuevo Otra vez Vete a curar Tampoco usted van a Salter demonios ahora O Bueno mal Por si Por si Por si Por si Por si Por si Si Porque En this game Pues Bueno Ahora que tenemos A huapó Y a Podemos usar Pester Eh Que era lo que queríamos No Porque Curar Sí Ah Vale Sí Eso Ah Estupendo Toma Deshe Talk Kodama Bye bye Tu no puedes hablar No puedes hablar En una roca Seducir a tu amiga Seducir a tu Las pixies experimentan Espérate Voy a curarme con un día Y de ahí Vas a proceder ya al laberinto de Amala Bueno al laberinto de Amala Al lente de Amala Por Creo que te queda un cofre místico aún ¿Dónde? En el otro subterráneo y una salida alternativa Y te lleva directamente a un cofre místico Sí A ver Raje me corre Y creo que es importante porque tiene un Bigchain Una Sí Una Judía cadena de esas No sé cómo decirlo Y lo importante es que te va la Las puedes revender por mucho dinero Para conseguir las magatamas Claro Claro Ah, sí Tienes una magatama en la tienda Que puedes comprar Que te hace inmune al fuego Y es importante para el siguiente jefe El siguiente jefe son los Son los espíritus esos Si mal no recuerdo ¿Esos? Sí Y te lanzan aquí Vale A comprarlo entonces Claro Entonces Huapón no hace inmune al fuego No, solo lo resiste Y no nos sirve de nada Cierto Bueno, no es que no te sirva de nada Pero No, no sirve para el Preston Quiero decir Sí Girar Ahí Ahí está Jijau Me hace mucha gracia el Jack Frost este Vamos a apoyar a este Todo lo Lo que sea para ti mi rey A la mierda Sí, a la mierda Sep Es en Harmo que triplican los precios Ajá ¿Puedes vender algo? Bueno, puedes intentar conseguir la BitChain Y con los 5.000 y algo más Puedes conseguirte la magatama, sí Vamos a intentarlo Perfecto Jack apareció, dice A tocat ¿Qué, Jack? Jack Frost, pues Ah, vale, claro Hay críticos gratis Recrit Perfecto Perfecto Seduce a un niño FMI, open up A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, quizá Quizá la salida Y por acá No No Pero sigue No, no, no Estabas bien, estabas bien Pero sigue De adelante Derecha ¿Acá? Creo que sí Reviéntale Sí, estoy harto de esto No se muere Es hacker Sí A ver Y a la derecha La salida que tienes ahí Que ves Justo delante Por ahí debería estar el cofre místico Pero no estás en el full kawtsuki Entonces doy vueltas Y no está Pero doy vueltas entonces Sí Hace un poco de tiempo Hace un Creo que pues Tienes Tienes otro encuentro Con una necomata Arriba Se hace el tiempo también Si menor o no Sí Claro Sí, sí Perfecto Ahí tienes el cofre Da vueltitas Hasta que te canses O no, hasta que te canses Perfecto Porque acá no hay encuentros Ah no Ah vaya No, ¿verdad? Yo recuerdo que no hay No, no No, además el radar No parpadea Así que Mientras damos vueltas Como 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 personas con problemas Sí Si quieren pueden Hacer preguntas O comentar algo Siempre están Siempre el chat está abierto Sí, no es exclusivo De cuánto lo pedimos Poder hacer preguntas Siempre Bueno Bueno, ya estás cerca El ar tu juego Hola, hola Hola, Pete Estamos jugando Hola, Pete Estamos jugando Shinya Metensei Nocturne Y estamos ahora Dando vueltas Para conseguir Un objeto Que solo aparece En un determinado punto Del Del tiempo Ahí arriba A la izquierda Está Ahí está Ahí, ya está Puedo hacer una pregunta Ok, oye, Chotor ¿Para cuándo video? Hay un video Que Estoy haciendo un video De Del primer Super Mario Bros A ver Amatiza ¿No era un biching? Vale No, era una amatiza Bueno, te serviría Para la tienda Sí Intentas Posar A otros En otros sitios A lo mejor Tienes los objetos Que puedes vender Sí Primero vamos a matarlos Matarlas Matarlas, sí Ah, no sé Es el de mi finta ¿Y para cuándo Vas a hacer el video? Por cierto Esa es una excelente pregunta Estoy a la mitad Así que No, no A la mitad Sí, estoy a la mitad La cuestión es que Este Auto Es que hay otras cosas Que me han mantenido ocupado Últimamente En especial El podcast de anime Que Que Me ha Consumido tiempo Porque He estado Revisándolos Pero ahora que Ya no Ahora que ya he terminado Eso Puedo dedicarme Al video A ver Kodama Tiene Masuji Tiene el poder de darte Cualquier deseo que quieras Quiero ser más fuerte Quiero ser popular Bueno Te da la mayoría de deseos Todo el mundo lo quiere Pobrecito Sueña todavía con Ser popular Es un niño Sí, de hecho A ver Intentando otra habitación A ver Los demonios están Infestados por Kagutsuki Cuando la luna es llena Estamos agitados Y no podemos hablar bien Nos volvemos agresivos Y evitamos que el enemigo escape Siempre lo hacéis Zou ¿Cómo? Siempre lo hacen Zou Sí, siempre lo hace El Jarbon Siempre impide escape Dice Está más currado El texto Para tu top 5 ánimo Que el de cualquier análisis Español de videojuegos Gracias, gracias Es peligroso cuando Kagutsuki Es brillante Recuerda O si no O si no ¿Qué? Nos vamos a morir Sí Ah, vale La neko mata La neko mata Y casi te mata La neko mata Casi me mata Qué bonito rimó eso Entre paréntesis No Tío No No fue bonito Críticos Críticos rush Death Ah, bueno Tenía una acuamarina Está bien Vamos a curarnos Porque si no Discharm A ver ¿Qué más? De nada más Debería vender Debería venderlos No me van a dar mucho Los ítems Estos de curación No dan mucho La verdad No, no me van a dar mucho Creo que es todo No, faltan unas cuantas habitaciones A ver, a ver, a ver No ¿Dónde está? Es por acá Están ocupados Ok Claramente están haciendo cosas privadas Cosas Cosas de fantasmas Cosas privadas de fantasmas Ah, es el que decía de los tatuajes Entonces ya estábamos acá Sí, tuviste un dayaboo Sí Entonces solo falta Bajar Sí O curarme ¿Por qué duplicas Los puntos de vida De tus demonios? ¿Por qué lo dices? ¿Por qué lo haces? No entiendo Tienes el doble de puntos de vida Que tus demonios Ah, ya, ya, ya Entendí ¿Por qué tengo el doble de vida Porque he invertido en Porque he invertido en Stamina, recuerda Bueno, aquí Bid pregunta Una pregunta rápida ¿Qué diferencia es de Shinami Densei de otros Para mejor o peor? A ver Ah, este, ok Tú puedes Supongo que El press turn Bueno, puedes explicar Que es el press turn Que Bid creo que no ha estado En ningún stream de Nocturne Ah, claro Se diferencia bastante De que a diferencia De los clásicos Tiene este sistema de press turn Que Básicamente Tienes más turnos Si abusas de las debilidades enemigas Si atacas Si golpeas A las debilidades del enemigo Y pierdes turnos Si golpeas A una resistencia Así que te implica más Con las afinidades elementales De cada demonio Realmente Y Y Pueden hacer lo mismo Sí Y supongo que el otro mayor cambio Es el concepto en general ¿No? Los El anterior juego Estaba Tenía un contexto más Law-oriented ¿No? Tenía un contexto más De orden Es un contexto más caótico Con ambiente 3D Y En vez de alineaciones Tiene razonamientos O razones No sé cómo introducirlo a eso A ver La cuestión es que Primero Esto es la diferencia De los anteriores En primer lugar Porque es en 3C Es el primero En 3D De todas las dimensiones De toda la saga Los anteriores Shimeyami Tensei Estaban Tenían como temas Los Afiliaciones políticas Es decir Orden o caos Y este Se va más En orientarse A Formas de vivir Filosofías De forma de vivir Y Es de ahí Donde está El conflicto Entre los personajes Sí Y creo que Se lo resumiría Todo Ahora Así a grandes rasgos A mí A mí Si es mejor o peor A mí me gusta Más el sistema De Esos son Los sistemas de combate Que más me gustan Porque Bueno Nos implica Con las fortalezas Y habilidades Espérate Tengo Talk Talk ¿Dónde está Talk? Aquí está Nos implica Con las fortalezas Y habilidades Y Es bastante posible Que también Los enemigos Tengan las mismas Posibilidades Que nosotros Pero tú Yo tengo entendido Que tú prefieres El sistema de combate De los primeros A mí Bueno No es que prefiera Creo que me gustan Me gustan ambos En general Pero el clásico También tiene su charme De cierta forma Ahorita Es solo yo Que soy boomer Sí Ahora lo que estamos Usando Es simplemente Los comandos Para hablar Porque queremos Evitar el combate Porque los enemigos Porque los enemigos Son fuertes En este juego Y Es bastante posible Que si nos enfrentamos Cara a cara A ellos Tengamos gameovers Y la forma En que lidiamos Esto es también Una desesperencia ¿No? Ahora que lo pienso Los enemigos Ahora pueden hablar Con los monstruos Cosa que antes No se podía Los de monstruos También tienen Comando para hablar Dependiendo de sus habilidades Claro Claro ¿Vas a ir a la red De Amala? Sí Creo que ya Investigue todo Sí Izquierda Tranquilo Es que abres El mapa Cagaste Estos enemigos De acá Son los que nos han Dado más Gameover Es que Puñetazo En la cara No muere Es que ya hemos Establecido Que son hackers Estos Ah Críticos Críticos Ah Perfecto Crítico Muerto Bien Dos de golpe Ahora es cuando Te masacran Ahorita Hacen mazán Y Ahora Hacen un chiste de viento Y me masacran Así En efecto Ya verás Que arriesgas Cuando suelte dinero Hacen cuatro ataques Para matar a uno Pero que es esto Lo malo De estos Espíritus De acá Es que No se pueden No puedes hablar Con ellos Por cierto ¿Es viable el grindeo En este juego? Sí Pero no Creo que si lo haces bien Si es viable De todo O sea No se realmente Con que connotación Imagino como forma De tribulizar las batallas O O si es algo Que el juego Te deja hacer No entiendo Bien En que Con quien Tu intención Iba Más que nada Bueno Yo voy a intentar Responder Responder lo que pienso Respecto al grindeo De este juego La cuestión Es que Puedes Intentar Grindear Pero si no Aprendes el sistema No vas a ganar De todos modos Porque Tu personaje El único que puedes El único que puedes Elegir Que sube Que Kestart sube Cuando suben de nivel Es tu personaje Y O no Y tu personaje No está suficientemente fuerte Para lidiar con Llegar con Con Los enemigos De este juego Incluso con los enemigos Genéricos Si Además Aún por mucho Que grindees Si no usas Buffs Y debuffs Y Y no te aprendes Más que nada Cómo funciona El juego En general Te va a seguir Pateando el trasero Si La Y de todos modos Puedes ganar el juego Sin necesidad De Encuentros aleatorios Hay Hay vídeos Al respecto De estrategias Que tienen Que tienen relación A eso Ahí está ¿La evolucionó? Si Pixie DJ evoluciona A ¿Qué? Hay Pixie Sí Hay Pixie 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 en drogas Por su pelo está así Descubrió el metal Tiene más stats Y Wing Buffet Te va a ser muy útil Claro Y como Estaba explicando Puedes pasar Lo que es más importante Es la composición De tu equipo Que lo haces Experimentando Con Con los demonios Que encuentras En el camino Así que sí Es Digamos que el juego Es Grinding Grindproof O sea No puedes simplemente Grindear Y esperar Ganar Y esperar Conseguirlo todo De hecho De hecho Intentaron un Intentaron un desafío De Si puedes vencer este juego Sin buffs Ni debuffs Y básicamente Lo lograron Pero Esencialmente No lo lograron Porque tuvieron que Hackear el juego Tuvieron que hackear el juego Porque resulta que Se puede subir De nivel más allá Del nivel 99 Pero Toma mucho tiempo Toma mucho tiempo Te tomaría semanas De grindeo O meses incluso Llegar al nivel 255 Y ahí se hace un poco Más viable Poder basarlo Sin buffs Y debuffs Pero básicamente La respuesta corta Es no No puedes pasar este juego Sin buffs Ni Aprenderte las mecánicas Vamos El grindeo Puede ser El juego más fácil Solo si Consideras Rubén dice Del grindeo Además recuerdo Que los demonios Subían bastante lento Sí Así que Si o si Tenéis que fusionar Recultar nuevos Todo el rato Sí Además Se te quedan obsoletos Los demonios Porque no No vas a ir Con tu Con tu pixie básica Todo el rato Vas a querer fusionarlos Para que tengan Mejores Mejores Actividades Mejores skills Bla 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 Sí Tampoco te dejas Subir tan fácil De nivel Sí Y en los juegos Anteriores De hecho Los demonios No podían subir El nivel En absoluto Así que Siempre tenías Que ir fusionándolos Vale Vamos a la siguiente Madmorrando Antes Sí Creo que Ahora sí Vamos Rayos Chale Puedes usar Wim Buffet Vale No lo dice Mi Dump Usaré Wim Buffet Un beso Un beso Es un 9 en piece Sí Es eso La muerte Es broma Pero son 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 cochinadas Son stimes Son limos Ya verás que Reces como cuando El Erzis te Tire dinero Ah verdad Que suerte tienes Oh 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 no A curarse de nuevo Oh no ¿Qué decías? Que eran cochinadas Uy Vamos a intentar Hablar Porque Creo que Olvidé quitarle el auto La piedra No habla Creo que Es hora de Curarse de nuevo Sí Ah verdad Tú 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 No te tengo A ver Bueno Recrútala de nuevo Sí Cuidado No sé si te muera Un beso Ok Es una desventaja Hablar como un niño Que querría oír Una Queen Bee Ah O sea Queremos darle La respuesta Que ella Le gustaría oír Así que Claro Para los que Nos están viendo Recién Los demonios Podemos hablar Con los demonios Para reclutarlos Para intentar Sacar algo de ellos Y siempre nos hacen Preguntas así Muy curiosas Y la idea es Responder lo que Ellos quieren Porque si no Se van a enfadar contigo Porque Bueno No piensas como ellos Ajá Así que Yo diría que no Pero no sé Qué dices tú Yo también diría Que no A ver A ver Qué dices Oh Bueno Al menos se fue Sí Te dejó un par Ah Un shocker drop Nice Al menos Al menos se fue Pero ahora Tengo que curarme De nuevo Por el last resort No voy a gastar Wing Perfect En estas chorradas Toma Autodestrucción Creo que no Creo que no Creo que no Hay un level De bit down A ver Bit nos contesta Tengo que decir Que el proceso De combatir Tantas veces Contra enemigos Similares Me parece una experiencia Similar a la del Grildeo Aunque el objetivo No sea de subir En fin Chator Tú ya me conoces Sí Puedo entenderlo Sí Sí Ese es un Ese es un Buen Punto Ahora que lo pienso ¿Los combates De este juego Están Predefinidos ¿Tú sabes Si salgo de eso Tú Sagi Si los combates De este juego Están ya Predefinidos Predefinidos O sea Cuando En algunos JRPG Como por ejemplo Cuando jugamos Final Fantasy VI Los combates Están programados Ya en formaciones Y En formaciones Predeterminadas Sí Yo creo que sí También Hay formaciones Que se repiten Muy a menudo Así que tiene pinta Ah ya Es que En este caso Supongo que Puedo entender Que uno pueda Darse cuenta De las estrategias Que sirven Para cada formación Específica Aunque Bueno Por suerte Por lo que Estamos viendo No parece repetirse Tan feo Como en Como en Como en Como en Como en otros juegos Bueno En todas formas Ahora vamos a cambiar De mazmorra Así que Bueno En cierta forma No sé Que tanto Se pueda considerar Grindear El hecho De que Hemos estado Explorando Así que Eso ya depende Un poco De De que entiendas Tú Por grindeo Pero Hemos de Destacarle A Bit Que estamos Jugando en Hard Mode O sea Es una experiencia Para aquellos Que están Familiarizados Con el juego O sea No creo que En Normal Mode Sea tan Cruda la experiencia En Normal Mode Simplemente Escapa Y ya está Sí Sí En Normal Mode Es solo Que nos Estamos Sorprendiendo Porque En Hard Mode Casi Nunca Se puede Escapar De hecho Es casi Imposible Pero es eso Si Bit Se anima a jugarlo Pues siempre puede jugarlo En Normal Mode No pasa nada O sea Hard Mode Está diseñado Para aquellos Que ya han Jugado el juego Y ya saben Cómo funciona Más o menos Y quieren un desafío Extra Como estamos Haciendo Nosotros Ahora Cambio Por cierto Sí Póntela ¿A Kinkito? ¿A Shikigami O a Gartis? Dios mío Qué pregunta No me acuerdo Supongo que Shikigami Sí Es el más De todos Sí Rubén dice Yo diría que la estrategia Cambia bastante A largo plazo Por tener que cambiar Todo el rato Los demonios De tu equipo Sí Eso también Eso también Porque los demonios Tienen ya Tienen ya Tienen diferentes sets Tienen diferentes movimientos Y no vas a mantenerlos Durante todo el juego Sí Además Como tu equipo Es variable No siempre No siempre vas a Mecanizar lo mismo Sí Pero Ya me he perdido ¿Qué hace? Erzis Es débil al viento Rayas No tengo Ah no Si tengo Sam Wim Buffett Sí Sácale con el culo Ahí Smack the pitch Muerto Oye Podría haberle He hecho pesto También Ah bueno Por esto La pixie Es bastante útil En esta mac morra Con su Wim Buffett A ver Vamos a hablarle No eres de por aquí ¿Verdad? Entonces déjame advertirte Si no tienes un mapa Te perderás Con facilidad Ok Pero sí Tengo un mapa Ja Pero no me sirve Ah no Sí, sí me sirve En el momento Ah Ya La brin toda mala Vas bien Ah Tenías un Tesoro Jugos de caché Beat Dice Nice point Pero no sé Yo jugué Persona 5 Y me pareció Grindear Sin grindear Contra tanta cantidad De combates Y enemigos Repitiéndose Es que me parece Casi inevitable Esto Habría que cambiar El diseño Por completo Para que yo No lo experimentase Así No es cuestión De dificultad Sí Me imagino Pero También tenemos que Averdirte Que Persona 5 Es muy Muy diferente O sea Persona en general Es diferente Y Neo Persona Lo es aún más O sea Neo Persona Aclarando Son el 3 El 4 Y el 5 Sí Neo Persona Los tres últimos Bueno Neo Persona Es los únicos Que parece que Aldo se da cuenta Que existen Sí Es cierto Pero a ver La diferencia Los Persona En los Persona Ya tienes un equipo Predefinido Durante todo el juego Bueno Tienes un equipo De personajes Que Funcionan Similar Mientras En Shimami Tensei Sí cambia Tu equipo El único que El único que Es El único que No es así Es tu personaje Principal Que es un miembro fijo Pero aún así Tu personaje principal Es muy customizable Puedes aprender Un montón de magias Y eso Are you stuck? Dile que no Vaya Si es una lástima Que Aldo Solo se preocupe Neo Persona Porque especialmente El El ¿Cómo se llama esa cosa? Persona Q ¿No? Ese Que es un Que es un crossover Entre los Persona Es ese ¿No? Sí Persona Q De hecho Algo que Estamos Medio 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 Expectativos Es que Una segunda entrada De Persona Q Fuera Con Persona 2 Y Persona 5 Porque son los Bueno Ya el primer Persona Q Fue con El 3 y 4 Así que Podían hacer con el 2 y el 5 Y específicamente El 2 y el 5 Porque Algo que tienen en común Ambos juegos Es que los personajes Los protagonistas En ambos juegos Casi todos tienen Daddy issues Así que sería como Un crossover Con personajes Que todos tienen Daddy issues Y sería No sé Bastante Apropiado No sé cómo decirlo Wim Buffett Sí Contra ustedes Sí Wim Buffett Ya Ya mucho trauma Por una vida ¿A ellos Pester o no? No me dan No te van a servir Ni siquiera pueden entenderte Cierto Aquí viene Perfecto Por eso no me gusta Confusión Icebred 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 Puedes entenderlo Sí Fue buena idea Y ya que Mencione a Persona 5 Algunos Una pregunta que le lanzó El chal ¿La habéis jugado? ¿Cuáles son vuestras impresiones? ¿Tenéis planeado jugar Personas antiguas? ¿Tenéis planeado jugar Shinami Tensei? ¿O simplemente no queréis hablar de ello? ¿O simplemente no queréis hablar de ello? A ver ya Espero que no me masacren En este turno A ver Wayne Buffet Wayne Buffet Perfecto Además en Persona 2 También hay un Joker Sí Ah, cierto Sí Pero me gusta mucho más El Joker de Persona 2 Al menos el personaje Que hay detrás de él Persona 2 es el que Más nos gusta Los dos Por cierto Sí ¿Ya fuiste por ahí? ¿Ya fuiste por ahí? Beat nos contesta Yo nunca había jugado En Persona de Shinami Tensei Acabé aborreciendo Persona 5 Y no hablo la ligera Así que se me quitaron Las ganas de ninguna otra persona De hecho Sé que no probaré más Y con Shinami Tensei Estoy dudando Bueno, te incito que Quizá en un futuro Muy distante Pruebe Shinami Tensei Porque es bastante Más diferente Al menos los antiguos Son bastante Difícil en bastante más Que Neopersona Definitivamente Y Rubén nos contesta Igual Viendo el panorama Prefiero que ignoren Persona 1 y 2 Para las variedades Que van a hacer con ellos Mejor que hagan Como que no existan Sí, yo también lo prefiero Sí Eso es un poco también Como nos está pasando Con Fire Emblem En este sentido Con supuestos remakes De Fire Emblem Es como Vemos los Fire Emblem Modernos Y mejor Mejor no toquen Los viejos Sí El problema es que Maeda sigue Mancillándolos Con Heroes Y agarra A los personajes antiguos Y los Los planteliza un montón En el gacha No, pero aparte de eso Ya vimos lo que pasó Con Shadows of Valencia Sí Eso también Ah, pero nos dieron A saber al menos Ya, pero A cambio de De un Shoujo No interactivo Shoujo no interactivo La mejor forma Es escribirlo Ah, ya me perdí A ver Tu personaje está Mirando hacia delante Hacia ahí Hacia el sur Ajá Buen chico Otra vez Chale Puedes escucharme La conexión es inestable Dice Ya no puedes Oír la voz Del señor Hijiri No pago el wifi Sí Izquierda A ver Y acá están Ahí está Tienes una sala De curación cerca Creo Sí Ahí Y link Y gratis Encima Ah, pierda No quiero hablar con nadie Te curaré Es para que te vayas Vale Qué amables Creo que siguen Conservando ese Creo que al menos Estos personajes Siguen conservando ese ¿Cómo te lo digo? Que no son agradables Contigo En los anteriores En los Shimami Tensei clásicos Los vendedores Siempre eran así como Egoístas Y todo eso Y creo que los siguen Conservando aquí Te dicen Vete No me molestes más Bait dice Acaba de decir Para el compi De Xator Que no me conoce Ah, vale Yo Perdón Que a mí no me gustan Los JRP Ah, bueno En general Sigo intentando Año tras año Y solo me reafirmo No encuentro el que me encandile Solo coincidir bastante Con Xator En videojuegos Pero en esto Del JRP Creo que no tengo Su tolerancia Según qué cosas Sí Puedo entenderlo A Xator Tampoco le gustan Los JRP A grandes razones No me gustan Pero sí Hay varios que Todavía Todavía me gustan Como este Sí Quizá puedes Recomendarle A alguno De los que te gustan A ti Sí Pero creo Creo que A ver Bueno Creo que De los que El a Yo he jugado Y el no Que pueda gustarle Es que Es que sí Lo veo difícil Se me ocurre este Porque es Porque Se me ocurre esto En primer lugar Porque es el Pero I don't know Sí No parece tampoco Que le guste La primera impresión What do you want ¿Qué le gustan en paz? Erdice Pester 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 Sí Pester A ver Ineval What should I do Yeah De este Me está gustando mucho La atmósfera Como se Bien No De hecho A nosotros nos gusta También la atmósfera De este juego Y yo creo Que este juego Tiene una buena Que los Shime Tienen esta atmósfera Post-apocalíptica Que también Se complementa Con la dificultad O sea El mundo está Está en la Está yendo al carajo Y Y no es Y toda la jugabilidad Los monstruos Se resisten O pueden ser hostiles Contigo Y también El juego es difícil Y estás solo En este especial Es en el que más solo estás Sí Puchos nos dice Sí En estos últimos años Los JRPGs No me han pegado mucho Pero unos sí me gustan Esto lo quiero jugar De hecho sí Últimamente En estos últimos años Los JRPGs Están yendo muy a pique ¿No? Con Persona 5 Dragon Quest Xenoblade 2 Xenoblade 2 Bueno Xenoblade 2 Se fue en el 2017 Y bueno Y de todas formas Y no sé si este cuenta Pero también Breath of the Wild Que yo lo cuento Más o menos Porque es RPG Pero no es JRPG Estricto Clásico Así que Yo solo lo cuento Porque yo considero JRPG Como RPG En japonés Sí Nier Pucho nos dice Que Nier También lo está jugando También lo quiere jugar La forma de confundir El texto Y solo quería decir Y además En Nier Automata Te gusta particularmente La historia No la jugabilidad Claro Entonces no es que te guste Como tu JRPG Te guste como historia Más que nada Sí Rubén dice By the way Habiendo jugado El primer Última Creo que todos los problemas De los JRPG Salen de ahí en realidad No estoy actualizado Con Última Fuera de que Era un hechizo En Final Fantasy Pero ya está No recuerdo más Se refiere a La saga última De los ochentas A ver ¿Por qué lo dices Rubén? A ver Sí Puede elaborar Algo interesante Y estás un poco Cagado ¿No? Wayne Buffett Sí Wayne Buffett Fanservice Ok Los espíritus Los lilas Son débiles a todo Creo Espera Willowist ¿No? Creo Sí Son débiles a todo ¿Por qué no? Iceberg Wayne Oh Wiss Sí Son débiles a todos Iceberg Rayus Ioi Bueno Wayne Buffett Wayne Buffett Sí De hecho El último JRPG Que me ha dejado Aipeado Es el remaster De este juego De hecho A ver Bit nos contesta A mí la historia Perse de Neutomata Como consecuencia De sucesos No me dice mucho Es lo que hace Con sus temas Y mecánicas Lo que me interesa Es un juego expresivo Personal Y muy inquieto Pese a mis Pese a manías Típicas De estos títulos Que hay que perdonar Sí Estoy enterado Del final Y de todas esas cosas Por aquí el amigo Que no es para Hacerme run Sobre ello Es el mayor Flex de la historia De los videojuegos Bro Sí Sí No tanto como Historia en general O sea Como libro Sino con lo que hace Al final Con su tema Y de lo que habla Y el mensaje Creo que es lo que Le más gusta Chator Y de hecho Le das como un 8 Solo por eso Creo Algo así Sí O sea Ya le das como 8 puntos Solo por eso Es como Debe ser muy Minipul Ruben dice Última me pareció Aún más directo En cuanto a lo que Hay que hacer Es ir a una mazmorra A matar bichos Ok Es un sistema Poco tedioso Porque es apretar un botón E inmediatamente Ataca sin animaciones Ni nada Pero en el fondo Está todo lo que alimenta A lo malo De Dragon Quest Por ejemplo El grindeo Bueno Sí El hecho de que vas a Matar sin Bueno A ir a A lo loco A ir a matar Y a grindear En cierta forma Eso daría Para debatir O sea Que es exactamente Lo Bueno Lo malo De Dragon Quest A ver Yo tengo entendido Que a mucha gente Le molesta Que el El grindeo Bueno El grindeo Pero también Los combates aleatorios De por sí Que la exploración Se Se La exploración Se 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 frustre Se Hula frustrante Puedes escuchar Sí Sí Yo Me molesto Mucho Que Dragon Pues Tuviera que Grindear De hecho Con el jefe Final Le hacía Uno de daño Y es como Ok Tengo que Grindear Más Aún Y ahí Ya lo Lo pasé Y no No quiero Volver a ser Nada más El juego Sí Bit nos dice No solo eso El juego Es una constante Búsqueda De puntos de vista De querer mirar De maneras Distintas Constantes Variaciones De cámara Y perspectiva De género De personajes De finales Automata Digo Sí Sí Tengo entendido Que es un mix Max de géneros Sí Y con eso El juego Intenta Crear Como una especie De Dimensión Extraña O sea Porque los juegos Los juegos Los vemos Desde una perspectiva En particular Y percibimos Sus mundos Desde una perspectiva En particular Pero La forma en que El juego Automata Mezcla los diferentes Juegos Es que Crea una dimensión En la cual En la cual Vemos el mundo Estas diferentes Perspectivas Estos diferentes Espacios Y al final Crea como una Amalgama De dimensiones Amalgama Sí Es una cosa Muy loca Pero Y eso es Lo que el juego Busca Busca hacernos 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 Percibir Este espacio Cuestionar el significado De la vida Tranquilo Oh yeah You're stuck Just wait A sec Ahora Ciebre la puerta Damn Otra vez Beat dice Pero no es con un motivo Como búsqueda De una verdad Total Que en realidad Es imposible Se consigue empatía Y conocimiento Gracias a la pluralidad De experiencias Y en un título Principalmente preocupado Con el conflicto Esto es revelador Porque nos reconcilia Con el otro No dices nada Estaba esperando Que tú dijese algo A ver Ah es que Yo de todas formas Me he jugado Así que tampoco Puedo decir mucho Fuera de lo que Me has explicado Ah ya Chotor me entiendo Chotor Te voy a llamar así A partir de ahora Rayos Volviste al inicio Y si No tienes por qué Volver a No tienes por qué Seguir de nuevo Puedes volver atrás Y proseguir a mazmorra ¿Vamos a la derecha? ¿O qué onda? Pero te vas a Primero de todo Tienes el 610 Y no vas a avanzar más Te va a volver la lince A ver Voy a donde está La incógnita El signo de admiración Dices No El signo de admiración Es donde has estado Lo que has de hacer es Por las escaleras Que tienes a la esquina Inferior izquierda Entonces tienes que Retroceder Pasar por las zonas De curación Y el 6 Ya lo pillé Gracias Dale No 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 es por acá Es por acá Es por acá Dios mío Con el Abres las puertas Con la X Esto no es ocarina Tranquilo Abre la puerta Con la X Ah Aeros Sí Estos son muy cabrones Resisten todo Literalmente Vas a seducir A un ente espiritual Vamos a intentar Inténtalo La luz de Kabatsuki ¿Estás bien? No No sirve Ah Ya Mala suerte Pégale El cabrón Resiste todo Literalmente Es un enemigo Sorprendentemente fuerte Para este punto del juego ¿Resiste todo? No Bueno Los estados alterados No los resisten Así que Así que Podrías inventar Sexy gays O lo que tengas Por ahí Pero anula Anula luz y oscuridad Cúrate ¿Soy mal? Sí No Soy bien Estás bien Pero tienes pocos Bueno Te has estado en pis Y además es gratis Bueno Good point No 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 Es al frente Es al frente Dios mío Tú aprobabas geografía No llevo geografía desde Tercero de medio Se nota Rakukaya Eso es lo que queríamos Perfecto Cúrate Ahí Tranquilo Abra la puerta con X Es que ya Te va a perder Te va a perder Es acá Ya Guardado Sí Yo sé que en el fondo Tú Sagi Quieras verme sufrir Me haces sufrir Tú Con tus controles Boomer Con mis controles Boomer Piendo Superdigo Carajo A ver ¿Ling Pace? Sí Pregunta si podrás Hacerle Espester A estas cosas Pero es que no se podía Creo ¿Crees? Sí Oh no Chao dinero Ah bueno Tuviste suerte Sí Acá dices Sí Sí Ya me corre Sí Menos mal que estoy yo aquí Descudio Tengo un mapa Sí Por fortuna No es como en Megaten 1 Megaten 1 También tienes mapa Bueno tienes mapa Y me estás diciendo que has vencido Megaten 1 con esta clase Con este sentido de la orientación Es más fácil No no es más fácil No no es más fácil Sí Cuidado Vayas a perderte por el pasillo Perderme por el pasillo Es que estás habiendo el mapa en un pasillo Es como un tipo Tú sabemos que es para trolearte Sí Lo estás consiguiendo A ver Ya El espíritu A ver ¿Crees que tiene algo bueno? No Yes Why not No Y sí ¿Ven las cosas rojas en las paredes? Es Magatsuhi Magatsuhi nació del flujo de las emociones Como el sufrimiento, la ansiedad y la tristeza Las emociones trayendo grandes poderes Ok Bueno Eso sonó un poco Mis emociones son mi poder ¿Qué es esto? ¿Super Princess Peach? ¿Super Princess Peach? ¡Ah, mierda! ¡Auch! ¡Auch! Uy, este me muero Pester, pester, pester No dijiste que no ¿Por qué? Ah Bueno, que no cuando estaba el caucho que lleno Rayos Espérate Voy a curar a ¡Shh! Dios mío Hoy no acabamos en el stream Y ahora sí Vamos a curar a Guapo ¡Smack that bitch! Pester A ver qué dice ¡Ja, ja! No ¿Por qué no? Bueno, sí, vale ¿Cómo? No, no, no No, no, no Do not comply Ya, ya Se rió Oh, drat Sí O no sé cómo lo ves Uh-oh Macío Vale Che río Creo que lo mejor es que cuando lo intentes sacar un punto de guardado para riquear O lo que sea Así no pierdes mucho dinero No sé cómo lo ves A ver Ay, Dios Se choca Vale Creo que estás llegando ¿Qué es esto? Anomaly dice Sí, podías Aquí es cuando nos cae el Fijiri y el T es bloquea las puertas No puedes avanzar A ver Vamos a ver Hola Te voy a decir que este juego llega a ponerte nervioso Bueno, creo que ese es el punto Yo creo que a ti yo te pongo nervioso con este juego Sí Me pones nervioso con el mapa, tú No el juego Así que intentan interceptar la comunicación Puede ser un enemigo Be careful Looks like it's getting unstable here Ve otro hotspot Amigo Este en Movistar Este en Movistar Hay Movistar en España Derecha Sí Es el único que me llega al barrio Vale Es que yo no sé compañías telefónicas en Derecha Derecha, ok De nada Ahí está Arigato Danke Vielen Dank Thank you Me ha insultado Te he meto a loco Intenta seducirlo a ver qué le pasa Si pierde su espiritualidad y se desvanece No Mike Kulik Mi colega Adiós Adiós Intenta el Wind Buffet Aunque si lo resisten al menos golpea las varias veces Gimmy Ford En otra Eh Ah no Pues intenta recucar ya con el otro Sí, hazlo porque ya con dos es más difícil Ah, a ver ¿Veis ver? Ah, bueno Golperle en la cara también funciona ¡Auch! Se te olvida que Tengo Vale Vale Subiste la defensa Wind Buffet Buffet de alas Eso suena una especie de comida o algo así Buffet de alas ¿Podré hablarle? No ¿O sí? ¿O sí? ¿O no te intentas persuadirme con esos poderes tan triviales? ¡Es simplemente ridículo! ¡Oh, oh! A ver Creo que no hace lo mismo Sí Y tú ¡Auch! ¡Auch! Eso también me dio Bueno Un Buffet Buffet de alas Ya 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 Como marita A mí me preocupo Se volvió gay el de mi fin Ya lo te necesito ¡Muere! ¡Auch! ¡No quiere! Ok, sin problemas ¡Muere! I'm in danger Solo hizo uno Quince Ya, sin un problema Porque Está jodiendo Sip What should I do? A ver Inténtalo No sé Atácale y cúrate con el Arcis Imagino que se le va a pasar En algún momento Está tan extraño Bueno, ¿qué se le pasó? Se le pasó Sí Ahora Pégale con todos Por fin Al fin No te olvides de invocar No te olvides de invocar Yo te tengo traumado con eso por lo visto Sí, justamente Te voy a regresar a curarme No Sigue hacia adelante Ya tienes un punto de guardado cerca Ah, ya Izquierda Solía estar con toda la terminal de Ginza Pero la red está en mal estado De mal humor Está en mal estado Pero es por el coronavirus Pues hay mucha gente ahí Sí Y afecta a las redes incluso Mucha gente está conectada Y a tu izquierda Tienes una sala de curación Ok, gracias De nada You're safe now, my child Te curan para que Para que las dejes en paz A ver Guapo, a ver Y a la izquierda de todo Tienes un jefe Contra el que voy a necesitar Winbuffet Eh, ¿qué más? Esos jefes usan Ah, ya dijiste, ¿no? Sí Ya, entonces No tengo Shikigami Sino aquí Guapo resiste fuego ¿No? Sí Creo que vas bien Creo que vas bien con este equipo Tienes Rakukaya con el Ertis Así que vas a disminuir Ya Estás aquí La salida está cerca ¿Dónde estás? Déjame abrirla Y... Uy, un virus Se metió un virus informático No me recuerdes virus Que pienso en la película De Dragon Quest La película de Dragon Quest Esos espectros Pero te dije que no You won't pass here We won't let you Ok Get out of here Ah Huh? Ah Tienes que decirle que sí Para pelear Sí You You want yourself Demount to here I see I need with me Fix problem Need you Need you You lost a friend I got a lot too Uh Get out of here Ah, la mierda Trajo a sus colegas Um, sí Sí Intenta eliminar Cuantos más puedas Concentra tus ataques Por cierto Sí No, aquí no Aquí no No Aquí no Ah, bueno Vaya Creo que resisten ¿Qué cosa entonces? Aquí creo que lo resisten ¿Cómo se llama el bicho? Aspector Ah, Aspector Bueno, voy a atacar normal mientras tanto ¿Y hielo al menos? No me sale Uh, un segundo Sí, puedes intentar el Hielo no es No sé si es efectivo Pero es que no me sale la información de este men Um Vale Eh, resiste magia Chale Toda la magia Sí Así que es mejor Taques físicos Y Rakukaya Para subir tus defensas Qué raro No me sale la lista de demonios Pero es que resiste magia Te he dicho No me está tirando aquí de todos modos F F O ñ Erces es español entonces ¿Cómo? Erces es español entonces Ahí ¿Cuántos más derrotes ahora mejor? Uh oh Uh oh Empezaron Y ese va a ser 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 Sí Justamente Ouch Ouch Está tú shoteando Paz O Bueno Fue un placer Conocerte Ajá Ah bueno No te echo tanto Adiós Ya me Ya Cuánta vida Le queda Mucha Sí Debería reiniciar Es posible Es posible que no ganes Sí A no ser que tengas Mucha suerte O invoco algo No Te va a No creo que Dejiste Ah ya morí Ah no Igual no Puedes intentar usar Una beat Si malo recuerdo Él se autodestruye ¿No? ¿O no? Él Sí No eso es Eso es más adelante Attack No Ah allí Vale Ahora estoy dead Morió Tercer game over Tercer game over Lo que pasa No pasa por no usar Recuca En el primer turno Sí Bueno La idea es que Concentres tus ataques Para ir eliminando Cuantos más puedas The comfort of death Will come From man and demon Alike By the guidance Of the great will Parece que estamos Haciendo unos cantos Unos Sí Los cánticos Se dice Vamos a seguir Vamos a darle otro intento ¿Qué tanto vamos? Sí Si conseguimos Hacer este jefe Creo que ya Vamos bien Para este stream Sí Porque Eso me recuerda Queríamos preguntar Cómo íbamos a hacer Cómo íbamos a hacer A largo plazo ¿Recuerdas? Sí Porque Si hacemos un stream Semanal Este juego Se nos va a ir Nos va a durar Mucho mucho más Claro Eso quería Sí Quería preguntar Queríamos preguntar A quienes todavía Estén Cuando La cosa es que Este juego Va para largo Y a este paso Nosotros estamos jugando Dos horas por semana Este juego Y a este paso Que tengo la sensación De que No vamos a Terminarlo Pronto Así que Estábamos pensando Qué hacer al respecto Por ejemplo Estaba pensando Quizá Jugar Con más A mí me gustaría terminar Este juego Y estaba pensando Quizá juego con más frecuencia O quizá Le doy una pausa En determinado punto No sé Qué 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 convendría Con ustedes También O sea Si 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 Habría disponibilidad Para ver Con más frecuencia Para empezar A ver Vamos a seguir Yo Kill Mija Sí Muerte Mi Fix Problem Mi YouTube Mi YouTube A ver Eh Simplemente me enfoco en uno ¿No? Ya no Win Buffet Sí Kucho nos dice que tal vez Dos o tres semanas Dos o tres veces A la semana Estaría bien Vale Vale No había atacado Este No No Me olvidé Vamos mal Vamos mal Sí Rakuka Maximiza la defensa Cuanto antes Y concentra tus ataques Sí Ouch Ouch Yikes Ah bueno No tiene tanto daño Atacar Rakukaya Atuka dice Dos veces diría yo También También que quede como para ustedes Cómodo para ustedes Perdón Sería para pensar en un horario también Es que tú también estás ocupado De Yo el agosto voy a empezar a hacer esas clases así que no sé qué tanto esté disponible por las tardes Bueno ya después lo acordamos Sí 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 Smacked that bitch Bueno ya van a empezar a hacer su desmadre ¿Qué es eso que maximizaste? ¿Qué es eso que maximizaste? ¿Qué es eso que maximizaste? No Sobrevivió Qué milagro Milagro de Navidad En agosto Creo que te está sonando un teléfono Sí Lo voy a ignorar Daronda ¿no? Sí Es bien Yo no puedo Rakukaya Pero Dio todavía me queda Sí Quizá para Haipixi Bien Toma Otro Rakunde quizá Puedes intentarlo Sí Rakunde Sí Debucealo Como es clásico en este juego Tu damage outbuts se ha vuelto mucho mejor cuando la bajaste a la defensa Sí En efecto Dos Rakunde Y creo Creo que vamos a ganar Espero Esperas Pucho nos dice Me confundo porque el sonido de los debuffs aquí es igual al que se escucha en Shimami Tensei 4 cuando alguien absorbe un ataque Sí, casi casi Perdón, ¿te ha matado Shikigami? Sí Joder, ¿eso que le habías dibujado? Ahí está Bueno, ya se murió por fin Ah, subió dos niveles Que loco Todos niveles Vaya Puedes subirle vitalidad o no sé si quieres subirle magia Vamos a subirle vitalidad Manapounos 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 ¿Verdad? Ya, voy a recobro Oh, uh, I do want the aim, uh, I swear it, me not forget your ugly face Eso, vete, vete Su All right Parece que todo se está estabilizando, ya matamos al virus informático No 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 estoy bien, creo Ya Salimos de la mazmorra, o, o, bueno, no sé qué quieres hacer, ¿quieres guardar y dejarlo aquí? Creo que mejor salimos primero Sí, about that, um, te quedan unos cofres místicos Ah, y sumo que, si mal no recuerdo, no puedo volver Ajá Ah, ya No, no puedes volver Entonces, lo que voy a hacer es Dejémoslo aquí Dejémoslo acá Si quieres Sí Y, bueno, quizá dentro de un rato voy a Voy a seguir por mi cuenta y buscar los cofres místicos para no estar dando vueltas en vivo Claro Sí Y luego ya hacemos update de lo que hicimos Ajá Esas cosas de grinding y lo que, o cosas que no interesan a la audiencia pueden Pueden esperar Guarda y ya Ya, sí voy a guardar, sí, no más, ya Va, ya se tomó más tiempo de lo que esperaba A ver, ya Y con esto, pues, ya Creo que podemos cerrar el stream de, la transmisión de hoy Muchas gracias a todos los que han venido a ver Espero que les haya interesado Y Ya En Twitter avisará cuando será la próxima vez Y es que Cuando Vamos a dar más Vamos a darle más horas por semana a este juego Claro Bueno, entonces Un placer Hasta la próxima transmisión Chao Chao